Hola, ¿qué tal? Soy Lucía de Ciudadano 2.0 y en este tutorial vamos a aprender a crear una cuenta de Facebook paso a paso. Lo primero que debes hacer es ir a la página principal de Facebook, así que escribe en Google Facebook. Haz clic en el primer enlace que aparece y llegarás a esta nueva ventana. Ves a la derecha un espacio para que escribas un correo electrónico y una contraseña, pero esto es para que entres una vez que tengas la cuenta creada. Para crear la cuenta, haz clic en el botón de abajo donde pone crear cuenta nueva. Ahora debes indicar tu nombre, apellidos, correo electrónico o número de teléfono, lo que prefieras, y una contraseña. También debes indicar tus datos de nacimiento y tu género. Cuando tengas todo, haz clic en Regístrate. El correo o número de teléfono que has introducido es para crear la cuenta de forma segura, asegurando que no te suplanten la identidad. Por eso, en esta nueva ventana debes introducir el código que te ha llegado al teléfono o al correo que has introducido al crearte la cuenta. En este ejemplo, he utilizado el correo electrónico para poder mostrarte todo el proceso. He abierto la bandeja de entrada y podemos ver el mensaje de Facebook. Para activar la cuenta, haz clic en el botón de Confirmar tu cuenta. Bien, como tenía mi cuenta personal abierta en el navegador, nos sale este mensaje, en el que nos confirma que vamos a abandonar la sesión que teníamos abierta y vamos a activar la nueva. Para continuar, hacemos clic en Confirmar. En esta ventana debes introducir los datos de tu cuenta con los que la has creado. Cuando los tengas, haz clic en Entrar. Y por fin llegamos a la cuenta que has creado. Aquí puedes ver un resumen de los primeros pasos que nos sugiere Facebook y vamos a comenzar con la foto de perfil, que es la foto pública que va a tener nuestro perfil y que va a poder ver todo el mundo. Para seleccionarla, haz clic en Añadir foto y ahora en Subir foto. Esto te abre los archivos de tu ordenador, así que elige el archivo y cuando lo tengas, haz clic en Aceptar. Ves como ya está lista y ahora solo tienes que ajustarla. Si mantienes el ratón sobre la foto, puedes moverla para centrarla y el botón de abajo es para recortarla. Puedes modificar el tamaño de la foto. Cuando tengas todo listo, haz clic en Guardar. Y ya puedes ver cómo está configurada la foto. En las opciones de abajo, Facebook te muestra algunas indicaciones sobre la privacidad de tu cuenta y cómo modificarla, así que si en cualquier momento quieres hacerlo, pues puedes volver a este paso. Pero para que no se alargue mucho el vídeo, nosotros vamos a ir directamente a la sección de nuestro perfil para seguir con algunos ajustes generales. Ve al botón que hay arriba a la derecha y haz clic en la sección de perfil. Esta nueva ventana que ves es el apartado de tu perfil. Y el siguiente ajuste que vamos a hacer es cambiar la foto de portada, que es la imagen que se ve justo detrás de tus datos personales. Para hacerlo, haz clic en Cambiar foto de portada y esto te vuelve a abrir, como cuando hemos cambiado la foto de perfil, los archivos de tu ordenador. Selecciona la foto que quieres y cuando la tengas, haz clic en Aceptar abajo a la derecha. Para guardar todos los cambios, haz clic en el botón que hay arriba a la derecha, donde pone Guardar cambios. Ahora también vamos a modificar la descripción de nuestro perfil. Esto lo encuentras justo debajo de la foto y nombre de tu cuenta. Haz clic sobre Descripción y defínete en pocas palabras. Cuando lo tengas listo, haz clic en Guardar. Espero que te haya resultado muy útil esta información y recuerda que también estamos en redes sociales. Nuestra página de Facebook es Ciudadano 2.0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.